La moción que hoy presenta Izquierda Unida no plantea acuerdos complicados a nuestro juicio. Entendemos que las medidas que proponemos para mejorar el servicio de ayuda a domicilio son de sencilla aplicación, si existe voluntad política para hacerlo. Y aunque las propuestas son sencillas de aplicación, la realidad del servicio de ayuda a domicilio tiene varias aristas relacionadas con la forma de gestionar, de financiar e incluso de valorar el servicio por parte del Ayuntamiento. Y no hay que confundir la reducción de la intensidad con la calidad del servicio que se presta, más si cuando el personal es el mismo porque hay subrogación. Esta calidad del servicio, es verdad que la evaluación externa, la empresa tiene que presentar tres propuestas, pero usted lo que no ha dicho, señor Bustos, es que quien decide qué empresa hace esa evaluación externa es el propio Ayuntamiento de Valladolid. Pero es el Ayuntamiento de Valladolid quien lo decide, por lo tanto, objetividad hay. Vale. Usted se queda tan contenta diciendo que la empresa propone a tres empresas para hacer la evaluación y que el Ayuntamiento elige. Vale, yo le hago una propuesta. Vamos a hacer la evaluación de qué tal ha trabajado el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Voy a hacerle tres propuestas para esta evaluación y usted decide. Una la base de Manuel Sarabia, otra María Sánchez y otra yo. Usted decide a quien lo hace que va a ser objetiva esa valoración, igual que la de la ayuda a domicilio. Bien, dice también que mantiene el número de personas el servicio. Tiene menos, tiene menos usuarios. En todo caso, si la necesidad existe, el servicio hay que darlo. Hombre, no se va a quedar sin nadie porque el servicio sea malo. La gente tiene esa necesidad. Por tanto, continuar el servicio, aunque sea peor. Y el servicio es peor. Mire, hace unos días, no muchos, una persona que había leído en el periódico y me dijo que había un estudio, encuesta electoral, bueno, que apuntaba que el Partido Popular confiaba en el voto de la gente mayor para no sufrir un batacazo electoral. Claro, yo le decía que en Valladolid me parecía que esto iba a ser bastante complicado. Porque aquí las personas mayores saben que están sufriendo problemas con la ayuda a domicilio. Saben que están sufriendo problemas con la teleasistencia. Saben que hay recortes en los centros de personas mayores. Donde ya varios centros, y va a llegar alguno más, se está quedando sin director o sin directora. Y tienen que compartirlo con otros centros. ¡Qué desastre! Cuando ustedes además alardean de que han abierto un espacio para mayores en Parque Sol. Cuando lo que hicieron en realidad fue cerrar un año el que ya existía. Cuando incluso para hacer una excursión, que antes podían hacer casi todos los mayores, ya no les alcanza mucho. Y ustedes no consideran el poder adquisitivo de las personas para que tengan un descuento en esa excursión. En Valladolid viven, según el padrón municipal de 1 de enero de 2014, 71.229 personas mayores de 65 años. Eso es el 23% de la población total de nuestra ciudad. Personas que, en muchos casos, sufren pérdida de poder adquisitivo en las pensiones. Recortes en el sistema público de salud, copago farmacéutico, recortes en las prestaciones de dependencia. Ustedes tienen que asegurar, al menos, lo que está en manos del ayuntamiento. Los derechos de estas personas. Porque una sociedad justa... Señor Bustos, le ruego concluya. Y termino. Una sociedad justa ha de asegurar los derechos y la dignidad de todas las personas. Es también la dignidad como sociedad y como ciudad la que está en juego. Es la dignidad de todos. Muchas gracias.